Hola freaky friends, soy Mike Montalvo del Hunter y antes que empiecen con su odio todavía no le llegan al señor productor los nuevos personajes de Epic Winter pero le llegaron otros personajes que había pedido desde hace mucho y entre ellos es Nina Tombell, hija de Pulgarcita, o sea se hace Nina Pulgarcita Tom es pulgar en inglés y pues nada, ella es de las nuevas eras de miseria, de Ever After High donde la muñeca viene pegada a la caja y no trae envase y la caja es totalmente plástico transparente sin ninguna impresión más que esta y el nuevo loguito y una ilustración de ella no trae cuento más que esta tarjetita atrás viene la ilustración de pues nuevos personajes ella es la de los chicharos mágicos que es Jillian ella es Ariel, ya sé que no se llama Ariel, se llama Meshel pero Meshel suena a la tela que no me gusta y ella, Nina Tombell ella va a ser Ariel para mí, y se calla y pues nada, pues aquí dice Where the princess are powerful Where the fairy tales princess charming hero or wicked billion, the teenage friends that ever after high learned to be confident, courageous, and take the lead in their own story me encanta hablar inglés pollo y pues nada, vamos a leer atrás de su caja que dice Nina Tombell o Nina Pulgarcita dice, cual Nina Pulgarcita suena más padre cual es tu secreto esa cosa, ya saben what is your secret heart design sus mamis me dijeron que tienen que practicar inglés así que las cosas que no traduzcas se las diré en inglés y de tarea me van a hacer un glosario de las palabras que no entendieron y todo eso dice tomar cuidado del mundo en el que vivimos incluso los más pequeños cuentos de hadas pueden hacer grandes diferencias oyeron el tamaño no importa lo importante es hacer la diferencia no me apures este es mi programa y dice cual es tu poder mágico que te hace especial solo pensar que soy naturalmente y no tan grande como un pulgar porque pulgarcita por si no entendieron puedo crecer y hacerme lo que yo quiera ya se están convirtiendo en Barbie estas muñecas me encanta que es lo que más te saca de tus casillas dice yo no sudo por cosas pequeñas un poco de enojo puede hacerme cortocircuito en la cabeza es alguien que es del tamaño de un pulgar se expresa muy raro dice cual es tu materia favorita en la escuela y dice environmental 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 magic es lo más importante saber cómo reciclar apropiadamente las viejas botellas de pociones y dice cual es tu menos favorita materia en la escuela y dice largas historias en serio me olvidé que es negra y dice mi libro es corto es de cuentos cortos a veces lo corto es muy bueno dice quienes son tus mejores amigas hasta el final y dice ashlinella y la rosa bella beauty dice estas dos chicas aman la naturaleza y los animales as much as i do porque ella ama la naturaleza y pues nada freaky friends vamos a sacarla de su caja aunque estoy pensando que ya no es tan necesario porque cada vez son más simples y ya vieron todo lo que tiene pero regresaremos regresaremos soy pequeña no tengo dinero ya y pues nada ya sacamos a Nina Pulgar de su caja tampoco viene con base pero la pedimos prestada debido a todas sus expresiones de que le gusta ser chiquita pues supongo que es royal porque su mamá es chiquita y bueno el señor productor me acaba de hacer la observación de que Nina la bailarina y Nina Flowers tienen la misma cabeza pero una la tiene más grande que otra y no 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 sé por qué no le haya sentido él si ella es pulgarcita y los pulgarcitas son pequeñas y la Nina bailarina pues es grande y negra ella es más oscura que ella entonces ella tiene más nivel de respeto y swag que ella ella es como que más tropical y pues nada su cabello es estos intentos de rizos en color rubio platinado y chéquense es prieta ya está tentando al destino de seguro fue con Wittang a que le quedara así de güero o trae peluca como para las negras trae este churrito y luego trae esta diadema de rosas en color rojo girando la rosa obviamente no trae aretes sus cejas son de color café ella trae una sombra dorada por la parte de bueno el delineado es dorado y la sombra es como que un café marrón aquí estoy soy pulgarcita y sus labios y sus labios son de color rosa pastel ella tiene un collar de rosas una blusa con estampado de flores y ramitas en color blanco la blusa y los estampados verdes y rosas sus cinturones de color rosa pastel con muchas rosas en los detalles y su falda es ¿podrán creerlo? una flor miren si la volteamos de cabeza ella es una flor apuesto que eso no se lo veían venir y pues nada aquí tenemos los detalles de los pétalos de rosa en color naranja y amarillo y la parte de dentro de la flor de color amarillo con brillitos no me pidan saber que tipo de flor es porque la verdad no lo sé pero es una flor es porque ella es pequeña y simplemente arrancó una flor y se la puso como vestido sus tacones son unas sandalias de tacón que los detalles son tallos de rosa y al acabar las botas o las sandalias tipo gladiador se forman unas rosas y pues ya eso es todo por sus tacones y su bolso es una bolsita así como que las hojas y está amarrada con rosas y aquí están los tallitos y bueno no trae diario pero trae esta pequeña tarjeta de presentación con una ilustración de ella atrás dice Nina Tombell y su historia dice así no es el tamaño de la historia lo que importa solo pregunta a a los espíritus libres de las flores Nina el cuento de Nina no es tan largo que un pulgar pero en realidad ella camina con un alto orgullo y tiene muy grandes ideas sobre cambiar sobre cambiar por un mejor siempre positivo y un corazón puro Nina es la prueba de que hasta la más pequeña persona puede hacer una gran diferencia ya vieron las pequeñas también pueden hacer gran diferencia y así me es 1.60 para abajo ya no no cuenta y pues nada el señor productor tiene primaria trunca y quiere que vean la diferencia de tamaños lo cual ya hicimos y pues obviamente Nina es pequeña porque es pulgarcita y como el sol no le da tanto está más clarita y pues nada eso fue todo por el review del día de hoy y recuerden freaky friends si son pequeños y tienen grandes ideas pueden cambiar el mundo pero después de yo porque yo lo voy a cambiar después de Lady Gaga luego sigo yo y luego siguen ustedes ok si no no y pues nada comenten denle like digan si les gustó la muñeca suscríbanse denle like a mis páginas y todas esas cosas maravillosas que todo mundo dice al final aquí abajo va a estar todo es que la calor nos vemos freaky friends y recuerden la gente chiquita o con cosas pequeñas somos los que hacemos la gran diferencia bueno yo no yo estoy grandote y gordo chau 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 chau